Cuando se apartan los corazones Cuando se dice adiós para olvidar Dice ausencia, llevo contigo Para que olvides, para que no subidas más Y me amas, pero muy lejos Rueda, pensamiento Y triste, como un momento Solo sus días de pasar Ausencia, ausencia Tú que pensabas poner A mi vida A mi vida Ausencia Me hace mal Y lo mucho que yo hago No lo puedo olvidar Y me amas, pero muy lejos Rueda, pensamiento Y triste, como un momento Solo sus días del corazón Ausencia Ausencia Tú que pensabas poner Alivio 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 A mi pena Ausencia Me hace engañar Y lo mucho que yo hago No lo puedo olvidar Alivio 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 Alivio